Buenos días para todos, creo que hoy, por fin después de un partido de Paraguay, podemos arrancar la jornada utilizando esta frase, ya que en la noche del martes, la albirroja descuajeringó a Bolivia en el Defensores del Chaco, con un golón de Antonio Sanabria, y de esa manera, la selección nacional sumó 3 puntos vitales que lo posicionan de lleno en la lucha por los puestos de clasificación. Todos estamos contentos por el triunfo de Paraguay, Bolivia fue un digno rival que vendió muy cara la derrota en Asunción, donde poco a poco vamos encontrando el equipo ideal para nuestra selección, considerando el buen rendimiento mostrado por muchos jugadores, que por fin tuvieron su oportunidad con la selección. No obstante, Paraguay también sufrió algunas bajas que estaremos comentando a continuación, así que sin más dilación, te invito a que le echemos un vistazo al clásico 1x1 tras el sufrido triunfo de la albirroja. El 1x1 de Paraguay en la victoria contra Bolivia. Empezando por el parado del equipo, Daniel Garnedo mandó a la cancha un equipo muy compacto en todas sus líneas, un poco más conservador de lo que me hubiera gustado, con dos volantes de recuperación, un enganche como el Kaku Romero Gamarra, un nuevo central por izquierda como Omar Alderete, y un solo punta como Adam Vareiro. La alineación estuvo bien, aunque pienso que Garnero debió arriesgar más a partir de los 15 del segundo tiempo, cuando a Paraguay le costaba romper el cerrojo de Bolivia, y otro factor que no podemos pasar por alto es que Garnero no aprovechó a tiempo las ventanas de cambios, situaciones que desembocaron en una prematura sustitución para el Kaku Gamarra, pero que principalmente dejó a Paraguay jugando entre 10 hombres durante los últimos minutos, producto de la lesión de Tito Villalba, cosa que el técnico ya no pudo corregir debido a una mejor falta de lectura del juego. No obstante, Garnero si acertó con los cambios de Tony Sanabria y Gabriel Ábalos, por lo que en líneas generales, el técnico albirrojo pasó la prueba raspando, aunque pudo hacerlo mejor. Ahora si, empezando por la portería, podríamos decir que Carlos Coronel tuvo un partido correcto, sin embargo, el golero albirrojo necesita levantar la voz para comunicarse mejor con sus centrales en ciertas situaciones de partido, como por ejemplo, en la única jugada peligrosa de Bolivia con un centro por izquierda que pasó picando por el área de Paraguay, se vio como Coronel y sus defensas no coordinaron a tiempo, y es algo que el arquero paraguayo debe corregir, esperemos que lo haga para los próximos partidos. Continuando con los laterales, creo que Alberto Espínola fue el más flojo de la defensa durante el primer tiempo, donde el Beto estuvo impreciso a la hora de entregar pases, y también concedió muchas faltas producto del nerviosismo. En la segunda mitad levantó el nivel, e incluso estuvo cerca de marcar un lindo gol, lamentablemente poco después sufrió una lesión que le impidió continuar, y pese a que ningún jugador que se lesione al servicio de su selección debería ser cuestionado, le pongo un 6 de calificación por la entrega que demostró en la segunda etapa. Matías Espinoza por su parte redondeó un más que correcto partido en su segundo compromiso oficial con la selección, donde el lateral de libertad pudo demostrar todas las virtudes que le conocemos, como la buena proyección en ofensiva, y los buenos centros al área rival. De hecho fue el encargado de repartir la asistencia para el gol de Paraguay, y cada vez que trepaba por izquierda, daba la impresión de que el equipo podía generar situaciones de peligro. Bien por Matías Espinoza, creo que hizo méritos para quedarse con el puesto de ahora en adelante. En la zaga central, sin duda alguna el gran destacado fue Omar Alderete, quien le brindó una salida limpia al equipo jugando por abajo, y también logró sorprender con la precisión de sus pases largos, además de mostrar muy sólido en los duelos individuales, donde recuperó muchas pelotas. Es cierto que Alderete, al igual que Gustavo Gómez, no fueron tan exigidos por Marcelo Moreno Martins, quien básicamente le facilitó la tarea a los centrales con su falta de movilidad, pero a diferencia de Gustavo Gómez, quien todavía necesita más partidos como este para volver a recuperar la confianza de la gente, Alderete destacó más por su salida con balón dominado, una cualidad que Paraguay no tenía con otros jugadores, y que a partir de ahora podría dar buenos resultados si los centrales mantienen la regularidad. En la parte del mediocampo, Álvaro Campuzano volvió a jugar un buen partido teniendo la tarea de reemplazar a Andrés Cubas, el jugador de Libertad marcó presencia en el centro del campo con su portento físico, demostrando personalidad y criterio para marcar. Si bien Campuzano no es un descubrimiento de Garnero, Paraguay se ganó un muy buen jugador para consolidar un mediocampo cada vez más potente, donde al igual que en las dos primeras fechas, Matías Villasanti exhibió un nivel superlativo, desplegando un impecable estado físico, y una gran vocación defensiva para recuperar pelotas. Yo sé que en su día fui uno de los más críticos con Villasanti, cuya notable evolución con respecto a la pasada eliminatoria me acabó cerrando la boca, hasta el punto de que hoy por hoy, se convirtió en un jugador indispensable en el once titular de la selección, y esperemos que llegue en plena forma para el siguiente combo. Continuando con los delanteros, empiezo por Ramón Sosa, el jugador más desequilibrante de Paraguay durante el primer tiempo. Lo que juega Sosa es una locura, pareciera que tiene una lombriz eléctrica metida por el traste, sus cambios de ritmo y desparpajo para encarar son condimentos explosivos que la selección no tenía en el pasado, incluso pudo haber marcado un gol, que el buen portero boliviano Vizcarra lo tapó con mucho mérito, pero cuando mejor estaba jugando Sosa, lamentablemente el extremo de Talleres sufrió una falta que lo dejó fuera del partido, que debió ser un penalazo para Paraguay, pero que el árbitro hijo de su madre no lo quiso cobrar, siendo que en las imágenes se ve claramente como Diego Medina le descuajeringa el tobillo. Afortunadamente para los intereses de la selección, Ramón Sosa no habría sufrido ninguna lesión de gravedad de acuerdo a una info del periodista Pepi Torres, quien comunicó que el amiguito podría llegar sin problemas para el próximo combo. Continuando con Miguel Almirón, honor a quien honor merece, esta vez hay que decir que Almirón hizo un gran partido, especialmente en la segunda etapa con la lesión de Ramón Sosa, donde Almirón se hizo cargo de la situación, y desequilibró a la defensa rival filtrando buenos pases en profundidad, encarando y sacándose hombres de encima, y demostrando mucho criterio al manejar la pelota. Almirón incluso marcó un golazo que de buenas a primeras no me pareció que debiera ser anulado, luego pudo haber marcado otro gol en el segundo tiempo tras una buena jugada individual, redondeando un gran partido en líneas generales. Almirón necesitaba un partido como este para ganar confianza, y ahora que el equipo se sacó un gran peso de encima con la victoria, esperemos que pueda jugar los siguientes partidos demostrando el mismo aplomo y soltura, ya que sabemos que calidad le sobra, siempre y cuando no se le enfríe el pechito. Por último tenemos a Adam Barreiro, otro de los puntos altos del equipo, el zorrito demostró mucha personalidad, pivoteó muchas pelotas para asistir a sus compañeros, se movió bien de espaldas al arco, y en la única jugada clara que le quedó, sacó un misil que le quemó los guantes al portero boliviano. En el segundo tiempo careció de compañía, y fue aquí cuando Garnero lo sustituyó permitiendo el ingreso de Tony Sanabria, quien entró inspirado al campo de juego, con muchas ganas y voluntad de ayudar al equipo, y en la primera que tocó, hizo gala de una de sus mejores virtudes, la anticipación, marcando un golazo tras un envío por izquierda de Matías Espinoza. El Tony pudo marcar otro tanto, en una buena jugada con Almirón que Vizcarra desvió al córner, y ahora que se confirmó que Adam Barreiro no podrá jugar el partido contra Chile por acumulación de amarillas, la presencia de un delantero de las cualidades de Tony Sanabria será fundamental, y creo que hablo por la mayoría cuando digo que Paraguay ya encontró a sus dos centro delanteros titulares para las eliminatorias. También quiero hacer una mención de honor para Gabriel Ábalos, quien entró bien al partido, incluso marcó un buen gol que lamentablemente fue anulado porque la pelota le rozó en la mano. Como lo mencioné en otras ocasiones, Gabriel Ábalos es una buena opción ingresando desde la banca cuando las papas queman, y seguramente en el partido contra Chile, rival al que ya descuajeringó en el pasado, tendrá sus chances de arrancar como titular. En definitiva Paraguay jugó un gran partido, sobre todo en el segundo tiempo, donde el equipo le puso ganas, haciendo un gran desgaste para dejar los tres puntos en casa. No quiero alargar demasiado el video así que como siempre te invito a que dejes tu opinión en la caja de comentarios, y me cuentes quienes te parecieron los puntos altos de la albirroja, y cuáles son los aspectos a corregir. Lo dicho espero que el video te haya gustado, así que sin nada más que agregar de mi parte, yo soy Yaguarete, gracias por estar ahí, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!